hola gente pues aquí estamos en la casa pues ahorita la familia yo no entiendo yo porque le gusta que yo cocine loco yo no entiendo yo porque la familia mira que voy a hacer una carne bien rica ahorita hice el chimol aquí me dan cuenta ve allá aquí está de este lado la carne así que gente vamos a preparar la carne aquí terminamos de hacer los frijolitos el arroz con frijolitos y aquí la verdad somos limpios siempre vamos a estar lavando las manos gente así que con atención este vídeo este vídeo va a estar va a estar bueno la verdad pues y toda la familia y y todo para que pongan atención un ratito pues todo lo que vamos a hacer la familia va a disfrutar un poquito y todo ahorita vamos a disfrutar un poquito así que démosle con todo y 3 1 2 3 2 2 3 3 así que gente vamos a preparar la carne ahorita va a llevar un sazón bien excelente esta carne aquí le vamos a echar el consome de pollo de pollo y de carne yo no entiendo por qué uso de pollo y es de carne espérate ahorita vamos a ver para que miren la gente si quieren venir a disfrutar aquí vamos a disfrutar con todo vamos a echar un poquito esta carne va a quedar no sale esto ah pero es que es de retocerlo espérate disculpenme ay no, eso no le vamos a echar aquí va aquí están los chorizitos bueno ustedes como ya están bien la carne aquí le vamos a poner los chorizos así nadie ha cocinado de esta manera de esta manera no pero tienes así ahí está rico va a quedar esta carne de caballo no la familia va a comer ahora rico es que estos niños no saben cocinar tienes que aprender son huevos de toro ustedes tienen que probar cuando ya la carne ya esté y todos tienen que probar ahí y todos tienen que probar ahí está buena no me está rica gente vamos a seguir el video aquí con todo ya cuando esté la carne está lista ya y todo a comerla con la boca gente así que pongan atención ya cuando esté la carne ya vamos a ver cuando la estemos echando ahí todo a mí me gusta la carne quemada entonces vamos a quemarla toda la familia para que no coma para que no coma mucho va entonces ya preparamos la carne aquí están los chorizitos y vienen gente miren los grandes pedazos hemos comprado 35 libras de carne porque vamos a ir a repartir a los vecinos les vamos a ir a dar a toda la gente así que gente pongan atención porque si yo no puedo hacer esto ustedes me tienen que corregir aquí en los comentarios que si la carne estuvo bien y todo esto se va a llamar este video y si se va a llamar cocinando con el de primera aquí ustedes saben que nosotros vamos calle y hasta hasta una cerveza la vamos a echar a esa carne pues para que se ablande porque ahorita ya la vamos a tirar del suelo y le vamos a dar un par de patadas para que empecemos aquí estén listos gente ya vamos a ver cuando esté la carne y todo y la vamos a estar comiendo ahí con toda la familia así que le tenemos que dar con todo gente de bueno vale gente seguimos aquí el video me tocó aquí en la área del carbón lo voy yo ya les voy a enseñar ahí como se enciende rápido agarren en cuela ya vas a ver estamos armando aquí gente todo esto para que para que encienda rápido le teníamos que dar potencia no se cree si no hay paz no enciende enciende ya vas a ver tienen que armar así unas cuatro torres miren por lo menos ahorita les vamos a enseñar que este niño no sabe que hacerlo aquí que hacerlo aquí vaya gente miren agarren agarren escuelas después agarrar el aceite agarrar el aceite una servilleta pero así es los que van a aprender así es no crean que de un solo le van a dar agarrar el otro están poniendo atención va que no encender el de primera no es así vas a ver si no tiene necesidad hay gente que le tira todo el aceite y el carbón entonces ahí lo están desperdiciando cuando vayan a la playita y todo ya vamos a ver a la playita no me da cuenta hay un fuego loco esta onda es fantasma mira ahí va ve va ahí ya encendió loco ve va que más quiere vamos a hacer vamos a hacer otro poquito por si se quiere apagar así tienes que agarrar un poquito de aceite que ve ve que me va a caer viene gente este quiso encender pero no pudo no pudo encender pero los demás ahorita se van a ver feliz ay que cansado bueno gente ahorita vamos a echar la carne ya que los tardamos un poquito en encender el fuego pero ahorita con todo así que estamos con todo miren la carne como quedó cruda ha quedado ahorita pero ya se va a hacer así que hay que darle con todo obvio si vas a querer loco el plato te lo voy a atender a unos 20 dólares loco aquí está así que vengan a aprovechar aquí no andamos con ondas que vamos a echarle la cerveza nada aquí pura soda tomamos aquí no andamos con ondas que cerveza aquí no hay bolo puta mira no limpiamos la parrilla pero así más rico loco esperen gente que se quedó trabada estábando así que ya va a estar la carne gente porque ahorita ya esto ya el arroyo ya se cocinó ya espérate que le voy a dar vuelta a esto porque ya va a quemarlo ay no me lo puedo dar estoy nervioso con esto esto es ahorita esto es todo en los huevos del toro ves así que le tenemos que dar con todo ya vamos a agonear loco le vamos a enseñar cuando la carnita esté ahí de un solo para meterlo a la boca oigan así que ahí le damos con todo como que se está caldo todo hijo que así te enseñe a hacer la carne de primera mira hijo se te está quemando alguna ponete las pilas y me invitaste a cenar a las 5 y ya son las 7 de la noche yo tengo hambre pues que no dicen que no la grave pues hijo que se está quemando la gente ya tiene hambre hijo de hacer la carne como te he enseñado mira esa gente te está quemando me invitaste a cenar a las 5 ya son las 7 de la noche tengo una gran hambre siempre me regañan ya va a estar esto si pero apurate pero vas a sentarse ahorita le voy a servir vas a salir siempre la mamá va a ver todo pero aquí están estos pedacitos ya van a estar ahí ya vas a ver ya van a estar estos pedazos estoy afligido por eso que me dijo mi mamá vaya ahí está bien bueno gente ya terminamos acá de hacer la carnita entonces le vamos a servir a mi madre favorita con todo entonces le vamos a servir a mi mamá loco ahorita el tenedor no ocupamos porque lo he puesto un poquito loco así quedó gente así que a disfrutar con todo aquí le voy a servir a mi madre ahorita aquí estamos miren súper rico vaya madre aquí sabe no me apuraba le decías ahí sabe gracias hijo porque no te vas a engordar oíste así que disfrutalo y si quieres más gracias así que gente esto fue cocinando con la familia suscríbanse den en la pantalla todo lo que ustedes quieran este es otro vídeo más para ustedes gente así que chau 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 Gracias.